Yo quiero que le dé un fuerte aplauso, vamos a recibir en tarima al terremoto Martín Elías. Gracias a Dios, gracias a Colombia, aquí tienen su terremoto, ¿qué dicen? ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hace mi papá? Ay, hombre, mi hijo, respetar. No, mamita. A mí sí me hubiera gustado que ustedes dos siguieran juntos, ¿sabes? Yo estoy seguro, mami, que si él estuviera contigo, no estuviera así como a esta hora. Como triste, como enfermo, como si le pesara el alma, mami. Hombre, mi hijo, a tu papá le pesa el alma desde hace mucho rato. Si él no se hubiese dejado llevar, tal vez por la fama y por los falsos amigos. Eso sobre todo. Ajá, hasta estuviéramos juntos, pero yo no pude, papi, no fue fácil como estuviera yo, tirando piedra en el valle, ahí va la patria, agárrenla. No es fácil ser la mujer de un hombre que se debe más a su público que a la familia que le di yo. Tú vas a ser un buen papá y esa historia no se va a repetir, ¿sabes por qué? Porque tú eres un buen hijo. Gracias. Y eso, mi Tim, eso no te lo quita nadie. Gracias, mamita. Tú sabes cuánto me alegran tus palabras. Tú sabes que yo te amo mucho, mucho, bastante. Bastante. Yo a ti, mi amor, y yo a ti. Mami, yo recuerdo que un día antes de nacer, ¿te acuerdas? Allá en Carrizal. Mis abuelos ya iban a festejar sus 50 años de matricidio. ¿Y tú te acordás de eso? En Bustero, que eres tú. Yo sí me acuerdo. Y recuerdo que ya yo estaba, que me salía de esa barrigui. Te comencé a cantar. Mi primera reina. Mira lo que te traigo, mi amor. Tu comida preferida, mira. Bollo, carnes mecharros, epalitos, guarapitos. Ya no me vaya a perdonar. Manita, pero es que tengo como la lengua pegada al paladar. No me pasa comida. ¿Quién es Erti? O sea, tú me estás rechazando a mí la comida. No friegue por el jaraganazo ese de tu marido. No le diga ella así. Mira que él no ha venido. Es porque está trabajando. Ahorita mismo está en fundación, tocando en una caseta. Ay, tocando. Si yo sé que está tocando, la pregunta es qué estará tocando. No te preocupes, Gilda. Es que yo estoy segura de una vaina. Esta es la última vez que le voy a parir a Diomedes. Ya ya hablé con el doctor Valiente para que me hiciera la vaina esa de la ligadura esa de trompas que hacen. Ya no le voy a dar más a luz. Pero, estemos juntos o no, ya no le paro más. Tú con ese pocotón de pretendientes que tenía, oye, ingeniero, médico, abogado, hasta el turco fallaz andaba detrás tuyo. Y tú vas y te metes con ese camaján. Es que yo no sé qué es lo que tú le ves. Con Dios me no es lo que se ve. Con Dios me dé lo que no se ve. Es lo que Dios me deja aquí en la piel cada vez que él me toca. Es lo que Dios me deja en la boca cuando él me besa. Dios me se me metió a mí aquí desde que yo lo conocí. Es como si fuéramos una sola persona. ¿Y cuando me canta? Ay, niña, una misma peladita enamorada. Así es, mi negro. No. Ay, no. Ya no tengo ni penas de sufrimientos. Ya se fueron con malvierturas al lado. Y las penas que me ardian dentro del pecho. Enmenas y sufrimientos se acabaron. Ya no quedan ni siquiera los recuerdos. Y si llegan a su lluvia es de verano, canto, frío, sueño y vivo alegre. ¿Y a qué le duele, a qué le duele, si se quejan porque le duele? ¿A qué le duele, a qué le duele, si se quejan porque le duele? ¡Ay, miren, mi leña que llegó! ¡Anda! ¡Primo! ¡Oye, mira quién llegó! ¡Santa! ¡Y las niñas! ¡Ay, mi amor! ¿Qué más, cómo estás? ¿Qué más? Muy bien, mi amor. ¿Cómo está la cosa, prima? Óyeme, y chavita, ¿dónde está el monumento, mujer, tuyo? Bueno, la verdad es que la van a disculpar porque ella está en Barranquilla, en una cita médica. ¡No! 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 De sangre no me duelen las heridas, yo que tengo mi experiencia conseguida, más tendencia que levantada a la frente, porque fuiste como lluvia de verano. Ay, pero ¿cómo así? Si yo la vi saludable, yo la veo siempre bien y todo. Hombre, ¿cómo no? Ella saludable está, lo que pasa es que voy a hacerte unos retoquitos estéticos. ¿Ustedes saben cómo es ella? Y le voy a decir una cosa, a mí eso no me molesta. Papi, ¿puedo ir a ver a Santitos? ¡Claro! ¡Vayan! ¡Y vámonos otros a tomarnos algo! ¡Venga, venga, venga! ¿Y entonces qué es lo que pasa aquí? ¿Acaso qué? Hola. Hola. ¿A ti qué te pasa? Es que ella no quiere ser mi amigo. No es eso, Rita. Estoy triste por mi mamá. Espera acá, tú... Tú que eres mujer, ¿tú sabes quién sabe ni qué ligaduras de trompas? ¿Tú dónde sacaste eso? O sea, es que me puso a escuchar lo que... lo que le decía mi mamá ahorita a mi tía Hilda. Y ajá, mi mamá le dijo que no le quería parir masivos a mi papá. Y que se iba a ligar las trompas. Y eso no puede ser así. Se me acaba la familia, Rita. Tranquilo. Yo sé que cuando nazca tu hermanito, todo se va a solucionar. Y van a ser una familia muy feliz. No te escuches. ¡Rafa! ¡Alto! ¡Rapita! Ay, ¿ustedes qué? ¿Ya están listos, mi amor? Apúrate, ándate, ándate. Ya yo estoy listo. Déjenme y me peino y ya, quedo bello. ¿Pero tú qué te vas a hacer si estás bien así? Vamos. Bueno, vamos. Vamos, Marisol. ¡Dios mío! ¿Yo qué? ¡Dios mío! ¿Tú cómo vas a hacer esto? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tú no estás parida en la fiesta de la costa. No hombre, que iba a estar yo mismo esa buecera. Yo prefería venir a verte a ti. Ah, mía, muchas gracias. Y te voy a quedar esta noche aquí en fundación. ¡Muy bello! ¡Ustedes las serias reales! Ay Dios mío, la verdad es que yo esta noche no tengo ganas de dormir. A ver, a sal, almohadas. Por eso, te traje la llave del cuarto, de mi corazón y de todo lo que tengo por ofrecirte. No me vayas a dejar metida, ¿viste? No, no, no. Te voy a dejar esperando. Pero tú ya sabes de todo lo que te estás perdiendo, ¿viste? No. Ya te espero. ¿Me dicen? ¿Por qué me roba? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya trabajaba antes de esmelado, por eso es que yo estoy acostumbrado, siempre a vivir con plata, y con toda la plata que he ganado, muchos problemas no he solucionado, pero nunca me alcanza, para pagarle a mi viejo la crianza que me dio con espero. Para pagarle a mi viejo la crianza que me dio con el dinero, porque en la vida hay cosas del alma que valen mucho más que el dinero. Por eso, Rafa el santo, yo quiero dejarte dicho en esta canción, y si te inspira a ser zapatero, solo quiero que seas el mejor. ¿Por qué? ¡Ey, comadre! ¡Ay, qué maldito! ¡Comadre quiere un agüita, quiere algo, tómese algo! ¡No, no, no! ¡Este pelón no tiene ganas de salir! ¡Ay, comadre! ¡Alapidito! ¡Se vino el pelón, se vino! ¡Ese charco de agua, vea! ¡Ay, qué maldito! ¡En serio viene mi hermanito! Ay, sí, papito, pero dejate quieto, que tú sabes que este no es el primer pelo que yo tengo. ¡Ay, no! ¡Cállese todito! ¡Hombre, vamos para el valle, vamos! ¡Comadre, comadre, venga! Usted tranquilo, yo, que a mí no se me ha olvidado la promesa esa que me hizo por padre, de que ese pelado iba a ser, mejor dicho, iba a ser el padrino de ese muchacho, yo. ¡Ay, Santander, gracias! No sabía el lugar que te está ganando en mi corazón. Hombre, no se preocupe, vea, el compadre hubiera hecho exactamente lo mismo si Chavita tuviera... ¡Ya, ya, ya, hombre, déjenla hablar de él! ¡Vamos para el valle, apúrese! ¡Vamos, venga, venga! ¡Venga, yo le ayudo ahí con los bolsos, eso! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Quédense aquí! ¡Quédate quieta, quédate aquí! ¡No, pero cómo te voy a dejar! ¡Ay, mami, mami! ¡Quédate con los invitados! ¡Atiéndelo y todo! ¡Yo me encargo, oíste! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ay! Señorita, a mi mamá se le va a salir este bebé, hombre. Primero hay que hacer el ingreso. Así que, por ahora... Bueno, señora, usted disculpe, necesito que me atiendan a mi mamá lo más pronto posible, que me le den la mejor atención, los mejores doctores, mejor dicho, lo mejor para ella, hombre. No, mi amor, es que tú no puedes llegar aquí a Armando Algarabía con este escándalo exigiendo. ¿Tú quién te crees, papi, y tanto? Mire, señorita, le voy a aclarar algo. Yo aquí no me creo nadie. Yo soy Rafael Santos Díaz Acosta, yo el primogénito de mi papá, y necesito que me atiendan a mi mamá, hombre. No me vas a decir que está la señora Patricia. Señora Patricia, qué pena, perdone. Bueno, si quiere, no le digo, pero atiendan a mi mamá, ya la está viendo el señor valiente, el doctor. Bueno, entonces... Sí, señorita, ahí donde lo ve este pelado mandón es Rafa Santos. Esa es su mamá, Patricia Acosta, y yo soy su tía Hilda. Y yo Santander Acosta, y vine aquí a respaldar al muchacho uno que se lo ofrezca, ¿oyó? Y llámese el doctor valiente, que es un gran amigo mío. Es que siendo así, no vamos a tener ningún inconveniente en atenderla, y de forma privilegiada, ¿oyó, doña Patricia? Enfermera, llévese a la señora, que este caso es importante. Ya la voy a ingresar, pero solamente puede venir una persona conmigo. Vamos a buscar al doctor. Pero es gente urgente. Así me gusta. Urgente. Ya, 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 muchacha, ya, muchacha. Vamos, vamos. Joder. ¿Dónde? ¿Dónde? Vea, compadre, ¿usted por qué está tan obstinado, ah? Uy, ¿por qué está tan obstinado de coger carretera hasta ahora? Uy, qué cosa. Sí, ya habíamos hablado que nos quedábamos aquí. Además, le voy a tirar un dato. Estamos invitando a una parranda con una gente dura, con el dono, con los costes. No, padre, no, 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 no. Yo para allá no voy. Eso va a tener que ser para después, ¿oyó? ¿O sea que usted no vaya a darle la cara al mujerón ese de chavita ahora? Ah. Señor, yo para allá no voy a ganarme ese problema, hermanito. Está tan triste como mi hermano. Y uno de los amigos no le hace eso. Pues sí. Definitivamente que Dios le da pan al que no tiene dientes. ¡Ah! Ese mujerón ahí esperando. Pues ese mujerón, usted me va a hacer el favor, le va a llevar estas llaves. Y le va a decir a Chava que yo por hoy paso. La tetilla, ¿qué le pasó? Levanta la cara. ¡Ay! ¡Joder! Estoy diciendo. ¡Joder, este es mucha berraquera! Sí, señora, llegó la hora. El pelado viene en mala posición. Ya vi que tienes poca dilatación. Hay riesgo de que el pelado sufra. ¡Ay, de mierda! Vamos a tener que operarla. Ahora la otra cosita de mi vida sería lo del pago. Aquí toca con cash. Políticas de la clínica que mínimo hay que dejar un depósito. Bueno, señorita, yo no sé qué es eso y que cash. Yo no sé qué es esa vaina. Pero si es por plata, usted tranquilice. Espere que amanezque. Yo voy al banco y le entrego su plata completa. Pero hágame ese favor. No, nena, es que no se puede. Así no se puede. Bueno, pero yo le puedo dejar un cheque aquí respaldando al muchacho mientras él soluciona, ¿o no? Bueno. Mire, lo puedes hacer en nombre de clínica de Valledupar. Oh, solta. Viste, que yo soy el que tengo que dar la cara. Ojalá estuviera un hijo varonazo así que le pelara la cara a los problemas. Se lo dejo bien. ¡Ay, Patrick! Respira, respira. Es una operación corta. No hay riesgo de nada. Patrick, no te preocupes que todo va a salir bien. Pero, doctor, que yo nunca, que yo nunca te paro así. Yo he tenido mis pelectos siempre como tienen que ser. Y, además, yo no vine a preparar para cirugía. Patrick, ¿a qué hora fue que comiste la última vez? Mi hija de Docti, yo le servía arroz de palito, con carne y mechazo, con bollito como a las diez, pero ella no probó ni una amiguita. ¡Qué delicia! Patricia, ¿cómo dejaste de comer eso, ah? Bueno, para mí mejor porque así voy a poder operar. Venga, Docti, aprovechando el desorden, ¿será que podemos hacer lo de...? ¿Lo de...? Ajá, lo de... ¿Qué señas estáis haciendo ahí? ¿Qué estáis hablando? Ay, niña, lo de la desconectada, para que no tenga más peladitos pipones, ya, eso no estaba hablado. No, pero su mamá le hablé con ustedes dos, yo no le he dicho nada a Diomedes. Eh, tí, pero si tú eres la que estás ahí en Yardá, ¿no estás viendo cómo estás? ¿Acaso él es el que va a tener los peladitos pipones? No, mija, aprovechame, por favor. No importa, por lo sano. Mira, 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 mira. Si tú quieres, lo hacemos. Aprovechamos que te vamos ahorita, hacemos la ligadura de una vez. Bueno, vamos a hacerlo de una vez. Y que se cierre la fábrica peladito, ¿está bien? Vamos a hacerlo. Eso, mi vida. ¡Ceci! Bueno, y ellos. Ey, pero ven acá, ven acá. Vente, patea bola, ven a bañarse, y quiero que mi papá nos encuentre bonito, vayan. Ay, no, ya. ¡Chu! Ay, niño santo. Ah, Ceci. Entonces. Yo no los esperaba por acá hoy. Yo pensaba que ustedes venían mañana o pasado mañana. Hombre, imagínate que sí. Mi mamá ya está en la clínica. Ya van a ser mi hermanito. Así que necesito que me hagáis un favor. Claro, niño. Buscamos una ropita para el bebé y unas pijamas para mi mamá, porque ahí yo me voy. Bueno, claro que sí. Ya mismito me pongo en eso, niño santo. Ceci. Ey, denme esa bola para acá. ¿Dónde vayan a bañarse? Vayan, vayan. Vayan, vayan. Vayan, papi, vayan. Ceci, ahí sí hay comida. Porque viene mi papi. Tú sabes que a mi papi le gusta un buen desayuno. ¿Y tú cómo sabes que viene donde Omede? Ajá, Ceci, ¿y entonces? Yo estoy más pelada que la Pepa, una guama. Estoy sin un peso y a mí se me acabó la plata que ustedes me dieron la semana pasada. No te preocupéis por eso. Yo ahora voy para el banco. Está bien, ayúdame con lo del bebé. Pero ven acá, este. Hacenme la lista mientras que me baño. ¡Ojo! Bueno, les cuento que ahora sí con el nacimiento de ese pelado vamos a ser compadres, pero compadres de verdad. Con mi primo y compadre de Omede, ¿ah? Ahora sí es verdad. Y ese vínculo no lo rompe nadie. ¡Buenos días! Oye, ¿y tú qué haces aquí? Tú no estabas en Barranquillo. La gente que no hace lo que uno espera. Un día dicen una cosa y después salen con otra. Oigan, ¿y ustedes me guardaron desayuno? Porque esta que está aquí tiene un hambre. ¡Qué amor linda! ¡Buenos días! Imagínate que el doctor que me iba a atender me canceló la cita. Pero cuando llegué anoche al hotel, no tenían la razón. Y yo la verdad es que aquí iba a ser allá nada. Así que preferí irme para acá para estar con ustedes. ¡Joda! Definitivamente ya la gente no tiene palabras en este país. Bueno, ¿y ustedes de qué estaban hablando? Yo los veía tan felices. Vito, no tienen que estar en la junta por el aniversario de los Acosta. Oye, es que tú no sabes nada. Imagínate que se adelantó el hijo de mi compadre. ¿Se adelantó? ¿Y Dios me sabe? Claro. No, ¿y cómo vas a ver? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí está Santos esperando que aparezca para darle la noticia. Oye, menos más llegaste. Esos pelados están allá solos y necesitamos ir para ver qué se les ofrece. ¡Ay, que van a estar todos esos pelados! Oye, ven acá. ¿Y tú cómo sabes que esos pelados no están solos? Porque seguramente están con la empleada esa que tienen instalada allá. Ay, yo no entiendo tú qué tanto tienes que ir a hacer allá detrás de esa gente malagradecida. Increíble que tú estés hablando así bien. Lo digo porque tengo razón. Mami, pero yo también quiero ir donde ellos. Y quiero estar con Santos cuando nazca su hermanito. Ustedes sí son regalados. Ay, yo mejor voy para mi cuarto. ¿Y qué le está pasando a tu mamá? No, llévame. ¡Don Pulesio! ¿Ajá, Santico? ¿Cómo me le va? Leí tu casa ahí por aquí hasta ahora, muchacho. Espera, don Pulesio. Gracias a Dios que me lo encuentre aquí. ¿Se acuerda que mi papá tanto le decía que si yo necesitaba algún favor o plata o lo que sea, lo va a buscar a usted? Ajá. Bueno, déjeme decirle que llegó ese día. Imagínese que ya van a ser mi hermanito, hombre. ¿En serio? Necesito plata porque no es limpio. Oye, ¿qué noticias es que vayan a ser tu hermanito? Sí. Mira, ve, cuenta conmigo. Para mi compadre, Dios mío, y su familia, lo que sea. Sigue, por favor, que te puedo solucionar. Está bien. Ah, Chava, ¿y a ti qué te está pasando? Que desde que llegaste estás como rara, ¿no? Ay, que me va a pasar, Santa, que estoy cansada, ¿eh? ¿Tú sabes lo que es ir a esta barranquilla pa' nada? Bueno, arréglate que nos vamos a ver si nació el hijo de mi compadre. Ay, Santa, deja de estar insistiendo tanto, que yo no voy pa' ninguna parte. Yo ya te dije que no soy tan regalada como tú. Mira, quiere que te diga una vaina. Me haces favorita arregla y me vas cambiando la carita de una buena vez, ¿oíste? Porque nos vamos pa' donde el compadre y mi prima. ¿Entendiste o no? Ya me cambio. Ya te tengo el desayunito listo, ¿oíste? Ah, bueno, gracias. Yo le compré aquí todo a mi papá. Bueno. Ay, Chuy, Lucho, ¿a dónde andan? Bueno, ya están allá arriba, listos, viendo televisión, oíste. Ay, ¿ya la comieron? ¿Ya la comieron? ¿Qué me tenéis por ahí? Una arepita, siéntate para que veas todo. Bueno, ay. No lo vaya a dudar. Ajá, ¿y qué? ¿Y el chivo de mi papá quién? ¿Quién? Ese chivo me está quedando más bueno, oíste. Bueno, menos mal, porque yo lo que traigo es hambre. Oiga, ¿cómo estás? Yo sí sabía que usted venía. ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ay, qué alegría verlo! Oí, mi muchacho. Por ahí andan. ¡Dájenme los esos! ¡Chu, Lucho, vengan que llegó su papá! ¿Dónde están mis muchachitos? Los frutos de mi pasión. Y la mamá que no la he visto. La dueña de mi corazón. Ahí viene su muchachito. Oiga. Luchocho y santo soy yo. Pero la mamá no puede. Está pariendo al menor. Por la cosa, está en la clínica. Sí, señor. ¿Volvió a ser papá? Ay, hombre, ¿otra vez papá? ¡Gracias, Virgen del Carmen! ¡Ay, hombre! ¡Está para acá, hombre! ¡Ah, pues! Llegó otro miembro. Bueno, doña Patricia, aquí le traigo a su muchachona. ¿Nació tan bonito? Ahorita se lo traigo que lo vamos a revisar primero, ¿yo? Paciencia. Ya se lo traigo. Mucha vaina buena este ceviche cervecero, ¿viste? ¡Ay, qué bueno que le gustó! No, no hay nada que si no. Ajá, ¿para qué? Santo, mira. Yo te voy a decir una cosa, hijo. A mí me gustaría ir a acompañar a tu mamá a recibir el pelado. Pero, hijo, mira, yo llego por ahí a usarme un embolate sin ir a la clínica. No, yo no me quiero ni imaginar. Me daría pena con los enfermos y yo armar semejante zaperopo por allá. Claro. Decile a tu mamá, yo lo voy a esperar aquí. Yo lo voy a esperar aquí. Ella sabe muy bien cómo se come a la gente cuando yo voy por allá. Me ve en la calle. ¡No, hombre! ¡No! ¿Dónde está tu hijo? Corre. Bueno, señor. Aló, familia Díaz Acosta. ¿Quién es? Rafa. Sí, tía, soy yo. Dígame. Mira, mi amor, hazme un favor, pásame a tu papá. Ah, bueno, ya se lo paso. Papi, mira, eh, mi cheguilda. ¡Ajá, cuñadísima! Nació el bebé. Es... Barón. Como Pachi, es una fábrica de hace peladitos machitos. ¡Hombre! ¿Cómo va a ser otro día ahí, barón? ¡Ay, no! ¡Toy que celebrarlo, hombre! Bueno, cuñado, ahí le dejo el noticionón. Bueno, yo me voy a ver para ver si conozco a mi sobrinito. Ese pelado va a ser más grande de los diez de hoy. Felicitaciones. Qué lindo, mi añeco. Manito, ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy Rafa el Santo, tu hermano mayor. No, manito, tú eres ese ángel que tanto le pedí a Dios. Es más, manito, tú bájase. Que, ajá, solucione las cosas entre mi papá y mi mamá porque, ajá, la familia se nos va a ir para el carajo. Oye, mi Rafa. Niño, ¿tú qué le estás haciendo a mi peladito? ¿Lo pellizcaste que lo tienes llorando? Habla locura, hombre. ¿Y qué lo voy a pellizcar? ¿Usted sabe que un bebé llora porque sí llora, porque no? Papi, vení, dámelo a mí. Tiene un gelito con su mamá. Ven de acá. Oye, mi Rafa. Yo ya sé que tu papá está aquí en la ciudad. ¿Por qué no ha venido a poner la cara? ¿Pasotito? Ajá. Ya viste, Pachi. El pacete, el peladito, no tuvo ningún inconveniente, mija, pero para venir a ver que se te ofrece a ti y al peladito ahora, ahí sí, ahí sí manda santo. ¿Viste lo que es el jaraganazo del diomédico? No. Habla tanta locura, tía. Mami, mírame. Mi papá se venía conmigo, pero llegó el gentilicio ese ahí en la puerta y comenzó. Y por eso, ajá, no está aquí, pero... Y además, ¿tú sabes qué? Para nosotros, para mi papá, somos la adoración de él. Venga, compadre. Vea. Ese hijo suyo, Rafa el Santo. Vea, qué pelado contempla en la vida, oyó. Vea, eso es un hombrecito ya. Usted viene cómo se apersonó de la situación. Allá fue a parar el banco a préstarme plata, como le parece. Vea, cualquier muchacho de esa edad no hace eso, oyó. Esos son los hijos míos, pelados con templo, oyó. Hombre, ahora fíjate cómo se esta baila. Mi compadre Santanderio, la familia. Ahí llegó Fuernaíta. Oye, cómo es esto que está listo, masita hermosa. ¿Cómo está la reina de la casa? ¿Qué pasa, compadrito? Qué padre de mi alma. ¿Cómo está usted, compadre? Muy bien, ¿y usted qué más? Súper bien. Oye, esa prima mía no da sino papá y macho, ¿no? No, oiga, no venga a picar usted aquí con este par de peladas tan hermosas. No crea usted, es que yo tengo a mi muchachita bien bonita, la reinita del carnaval. Así se va a llamar, Olga Patricia como la mamá. Oiga, qué bonito eso. No crea usted que Patricia y yo no vamos a seguir buscando a la muchachita. No, pero cómo no. Oiga, ¿qué tal si no tomamos un traguito? Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Gente, mami, gente. Que como la mujer mía no hay dos. ¿Qué más, comadre? Venga, para que me saluda bien. Ay, hombre, chavita. ¿Qué te digo? Mira, un hombre tiene que pedir perdón cuando tiene que pedir perdón. Eso no es despedir perdón, mía. Yo sé que lo que pasó no fue lo mejor y de la mejor manera, pero fue lo mejor que pudo pasar. Nosotros no podemos dañar a la familia. Eso es lo que yo siempre he querido tener contigo. Una familia. Pero si Santander es muy especial para Patrick y para mí. Él es como mi hermano. Nosotros no podemos jugar con ellos. Pero si pudiste jugar conmigo. Escúchame bien, Dios me decías. Esa humillación que me hiciste nunca me la habían hecho en mi vida. Le vas a pagar a usted. Vamos a sufrir por lo que me hiciste. Mis amores. ¿Te vamos a dar el pelito ya? Bueno. Si siguen así, mañana a primera hora les doy salida. Yo veo esa evolución muy bien. Ay, si quiera, doctor. Yo le quisiera preguntar algo. Yo voy a poder seguir montando mi peladito, ¿verdad? Claro que sí. Lo único que no le vas a poder dar al pelado es Sancocho Trifacio. Sancocho Trifacio. Venga, docty, qué pena le corto el chorro. Cuénteme cuáles son los cuidados que hay que tener con Pachi para que no le falle lo de la desconecta. Porque yo tengo un cuñado que es manita inquieta y a mí me han dicho que los primeros días hay riesgo de quedar preñada y yo no quiero que ella quede en yarda otra vez. Oye, Hilda, bájale. Y por eso te digo que no lo digo por ti, niña, sino por el jaraganazo de tu marido. Ajá, doctor, ven acá. ¿Usted está diciendo que yo no voy a tener más hermanitos? Así es, mi hijo. La fábrica de pelados quedó cerrada. Vamos a hacer un brindis por mi bebé. Por lo más lindo, por el pechiche en la casa. Amigo menor, Martín Elías. ¡Bravo! Sí, padre. Ay, hombre, porque yo tengo dos amores en mi vida. Ajá. Esos son mis muchachos y mi mujer. Sí, sí. Ay, ve, porque uno a la mujer la tiene que cuidar. Uno a la mujer la tiene que querer. Uno a la mujer lo que tiene que hacer es entregarle alma, vida y corazón y responder porque a mi familia nunca le va a faltar nada, compadre. Ay, cómo no. Cuando a la familia se respeta. Hombre, qué bien. Bueno, pero ¿y entonces cómo vamos a hacer aquí, compadre? Gracias, mamá. Mis amores, ¿un poquito? Yo precisamente quería ir hablando. ¿Quieres ir a Juaya arriba con Chuy y con Cóndor? Vaya, que ya están todos. Chavita, mi amor. Chavita, mi amor, ven acá. Sí, tú sabes muy bien todo lo que yo siento por ti, mi vida. Yo a ti te amo. Mira, lo que pasó, no a eso tiene solución, Chávez. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Tú lo que eres es un títere de Diomedes. Y te voy a decir una cosa, ¿viste? Escúchame bien. Lo que Diomedes me hizo. Lo va a pagar con lo que uno quiere. Chavita, chavita. Santa. Santa. Dime, mi vida. Me voy. ¿Te vas para dónde o qué? Ay, no voy para la casa de acostarme. Estoy cansada. Tengo la cabeza, me está reventando. Tengo una de esas migrañas que me va a sacar. Ay, mi amor. Oye, mía, pero si ahora la estamos pasando sabroso. Mira, es lo mejor de la fiesta y ahora entonces te vas ahí. Hombre, dejate de eso. Mira, las niñas están jugando con el perrito. Está todo el mundo contento. Pues te vas ahí, mi hija. Mi amor, quédate tranquilo aquí, ¿sí? Tú quédate aquí celebrando con tu compadre y con las niñas que yo me voy para casa, ¿sí? ¿No? Más tarde. Bueno, mía. ¡Comparito! Discúlpeme, la mujer o yo, que le entran esas migrañas, esas cosas y le toca irse. Oh, sí, sí, sí. Ya, cuando se vuelven así, migrañeras son complicadas. Ustedes, mi amor, nadie las entiende. Son intensitables, compadre. Mami, aprovechando que... que lo va a cambiar. Mire, yo le compré esto a él. Oh, pero esto sí está hermoso. Con esto se va a ver como un angelito. Mami, pero lo que yo sí le quería decir es que si es que me toca hacer lo que sea, mientras que yo esté vivo, ni a usted ni a mis hermanitos le va a faltar nada. Eso es muy bonito de tu parte y Dios te lo va a bendecir mucho. Pero yo quiero que tú tengas ahí una cosa muy clarita. El hecho que tu papá y yo no vayamos a tener más peladitos, eso no significa que se va a acabar la familia. Quédate tranquilo. Que yo voy a hablar con tu papá y yo sé que él va a tener que entender. Y si no entiende, quiere decir que no me quiere y que no soy importante para él. Y ahí sí nos fregamos. Pues sí. Deja de pensar tanto disparate que tu papá siempre va a estar para ti porque él te ama mucho. Y mientras en una familia hay amor, todas las cosas se pueden solucionar. ¿No me da yo un abracito más bien? Mira, se ve que separa de ti. Yo quiero acabar con esa familia. Yo quiero que sufran, yo quiero que lloren. Yo quiero que vea Dios me dé desecho y que le eche la culpa a la mujer por todo lo que le pasa. Y después venga donde esté Pechito por consuelo. Acabando con el recién nacido. Sí. Sí. Quiero que esa alegría que sienten ahora se les vuelva una tristeza más grande que la que yo siento. Yo quiero joder a Diomedes y yo sé que si jodo a ese niño, yo jodo a Diomedes. Porque no tuvo los pantalones para estar conmigo y porque mandó a Nando a ese tío de idiota no me di cuenta. ¿Pero cómo no te diste cuenta que no era él? Pues porque estaba tomada y la verdad es que olía igualitico que Diomedes. Yo estoy segura que Nando, si Diomedes no lo manda, él no va. Tiene los pantalones para hacer eso. Mira, mija. Si tú quieres que así sean las cosas, así serán. El inocente pagará la culpa. Tiene que conseguir un muñeco y ponerle la prenda del peladito. Sufrimiento y dolor. Sufrimiento y dolor. Dolor y sufrimiento. Mira, ¿tú qué carajo es aquí? Tú no me habías dicho que estabas en la casa, que el dolor de cabeza, que el sol, que la vaina. ¿En qué carajo es que andas tú o es que tú me estás echando paquitos a mi extraño? Ay, Santa, ya cálmate, que no es pa' tanto. Te dije que tenía un jaqueque y me fui a comprar un remedio natural que es lo único que me lo calma, hombre. Ahora, aprovechemos de una vez. Móntate enseguida a uno para la clínica y de una vez hablar con el doctor valiente ese para que te diga qué carajo es lo que tú tienes. Nosotros vamos para allá, entre otras. El compadre de Homedes me dijo que pasara por los tíos y ya los vamos a recoger. Y montar a las niñas para que conocieran al bebé, pero así de primera mano. Así que vamos. Súbete, súbete de una vez. Arranca. ¿Qué estás pensando? Ay, bueno, no me importa, trájome. Nami, este, yo voy ahora pa' la casa. Y ahorita vuelvo. Este, ¿qué? Te voy a dejar Martín. Cualquier cosa que necesitéis, se la pides a mi tía Hilda. No te preocupes, que yo me quedo aquí bien acompañadita con mi angelito. Te preocupes, chau. Besos, 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 besos. Besos con mi leito. Chao, pelá. Mami, ¿qué te pasa? Está oliendo mucho en la cabeza. Ay, mi amor, no, mi amor. Para, mi amor, yo que soy pobre me he desafectado. Princesa, aprende una lección por mí. En los hombres no se puede confiar, ¿oíste? Dios quiera que no te toque ver con un hombre que no te quiera como tú lo quieres a él, porque eso sí es paso tripa toda la vida, ¿noíste? Tú tienes que ser una mujer independiente y valerte por ti misma. Y cuando la mujer se vale por sí misma, nunca va a necesitar un hombre a su lado. Ay, mamí, pero si exageras, no todos los humanos son iguales. Mira, Santos, él es distinto, él es especial. Ay, princesa, no te fíes de Rafa Santo, porque Rafa Santo es un Díaz. Y los días son los peores de todos, y el peor de todos es el papá. Míneme bien, escúchame, y ojalá no se te olvide el consejo que te voy a dar. Nunca te vayas a ilusionar y mucho menos a enamorarte un día. ¿Me estás oyendo, princesa? Bueno, ay, entonces, ¿ustedes hasta cuándo o qué? ¿Qué? Vamos, vamos. Santos. Hola. Ajá, yo, ¿santo, y qué? Bueno, estábamos trayendo a los abuelos y queríamos conocer a la criatura. Ah, bueno, claro, este... Oye, yo estaba por allá en la habitación, pero yo ahorita voy para la casa y regreso, ¿síste? Bueno, listo, vamos entonces, güey. Bueno, nos vemos ahorita. ¡Patre, llegó la comitiva completica, ¿viste? Inclusive con Flora y todo, ¿ah? Flora es para la mamá. Ven, yo te la respiro. Ay, qué linda. Ay, hija, qué maca, mami. Ay, mi hija. Buena, Patry. ¿Cómo estás, mi hija? Mira, y te traímos un caldito de gallina, ¿sí, ves? Levanta muerto, ¿viste? Y lo necesito, te digo. Ay, qué ternudita. Yo lo quiero cargar. No, 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 me da miedo. Ay, pero hace cálculo en el corazón para que veas al bebé. Ay, no, qué cosa tan fea. Sin gracia y sin nada, mi bebé es mucho más lindo. Ay, ¿qué es lo que le pasa? Mira, mira, mira. Venga, ay, Patry, ¿por qué está llorando tanto? Ve, ah, ¿qué será lo que tiene? Quiere a su mamá. Venga, venga, déjame hacer lo que tiene hambrecita, ¿verdad, mío? Hijo. ¿Cómo estás, papi? ¿Qué pasó, mío? Levanta tu mandaje huevo. Corazón, esa mujer pareció una mapanada parida. Yo no entendía por qué esa mujer pareció una culera enroscar conmigo. Ya entiendo por qué chavita está así. Compadre, usted no me va a creer, compadre, pero esa mujer apenas me vio, se me lanzó encima. Figúrese, compadre. Un mujerón de eso en cuero delante de uno. Yo no me pude resistir. Además, usted sabe muy bien que esa mujer ha visto aquí, en mi corazón de toda la vida. ¿Y la soledad no te paga riendo? Sí. Ay, pues de ahí, de ese corazón, te lo vas a sacar un par de pespasos. Como Santander se entere, vea, si te deja chuleto, oíste. Ay, entonces yo soy mocho. Compadre, yo por esa mujer, vea, soy capaz de hacer lo que sea. Sí. Ay, ¿cómo no? Lo que sea. Pues ningún, ningún, ningún. Oíste, te la vas a sacar de ahí de una vez, ¿cómo te digo? Para la tortilla. ¿Ah? Qué belleza, me contaste una novela. Vense cuentos de ustedes dos. Usted cogió la pista de esa cometa y empezó a volarla. Ahora la coge solo y vamos a dónde va a parar. A mí me saca de eso. Que la Virgen lo acompañe, señor. No, padre, venga, que usted no deja solo a mí este problema. ¡Venga, papi, venga! ¡Hombre, hijo! ¡Hijo de Dios! Y la Virgen te bendiga, mi hijo lindo. Ajá, grandito, ¿y qué? ¿Estoy bien? ¿Cómo estás todo? Bebé, pero espera un momentico. ¿Y tu mamá, el marticito, no es lo que venía contigo? No, papi, si para eso es que vengo. A usted le va a tocar para hacer esa parranda y dice para allá, para la clínica, a ver a mi mamá. ¿Pero por qué? Si habíamos quedado en que yo los esperaba acá. A mi mamá le terminaron sacando el pelo por cesárea. Usted sabe que eso es demorado. Entonces, lo mejor va a ser que usted vaya y la vea, porque ella lo necesita y Martín y Lea también. Bueno, hijo, ¿sabes qué? ¿Y por qué mejor no hacemos una cosa? Mira, nosotros quedamos aquí. Esperamos hasta mañana, largamos la parranda, que ellos lleguen. Joda, papi, ¿usted lo entiende? Mi mamá necesita que la esté pechichando. Mi mamá no ha hecho sino suspirar todo el día, esperando que usted vaya y se aparezca allá. ¿Cómo es posible que Santander y Chavita están allá con los abuelos y las primas y usted nada que se aparece, oiga? No, compadre, oiga, el sobrino tiene razón. Es una mujer recién parida. Lo que más necesita es cariño, compadre. Usted sabe que yo deseo andar sin plata hace bastante. ¡Vamos! ¡Jale caso, Landito! ¡Vamos! ¿Sabes qué, hijo? Vamos a hacer una cosa. Y no puedo que lo digas tú. Vamos ahí, hijo. Vamos ahí, como yo con tu mamá. ¡Eh, mancho! ¡Tragete el acordeón, que nos salió serenata, vení! ¡Ven, Ceci! ¡Ateneme a esta gente! ¡Ya yo vengo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, papi! ¡Oye, pero con esto fue tu nombre! ¡Ven, nena, que te tenéis que tomar toda esta sopita porque tenéis que darle bastante pecho a ese nieto mío. Aparte, hija, que tu marido te va a encontrar, pero se va a poner feliz porque te va a ver bastante bien repuestita. Eso, no lo dudes. Ese no te va a dejar pasar la dieta, mija. Va a empezar con el corre que te cojo, vente que te preño. Oiga, ¿no crees que somos demasiado en esta habitación? ¿No estamos dejando descansar, Patri? Tranquilízate, mija, que por mí no hay ningún problema. Oye, oye, Patri, pero ese niño sí tiene pulmón. Ah, yo creo que lo que tiene es hambre, mija. Oye, chava, pero a menos colabórale a Patri ahí y pásale al bebé. Ay, claro, mamá, y me ha faltado. A ver, príncipe. Ay, yo sabía que mi negro me iba a dar una sorpresa. Ay, él siempre es así, yo por eso es que lo amo tanto. No, pues sí, pote sorpresa. Solamente a él se le ocurre venir a armar un parrandom en una clínica, no jodaba, matar a un enfermo. Ay, deja de hablar locura y pásame la conventiquera para ponerme bonita. Es que no quiero que mi negro me vea así, anda, amor. Tú, madre de concha, ¿oíste? Y deja de pelear tanto. Y no apúrate para ganarle también. Tienes que conseguir un muñeco, mi niño, y ponerle la prenda del peladito. Del peladito, pa' que lo ponga con esto. Patri, mamá, ¿yo te ayudo a vestir el niño? Sí, claro, y me ha faltado. Venga, padre. ¿Entonces sabéis de eso? Príncipe de mamá. Ajá. ¿Y cuál es esta guachapita que me están montando que hay en esa vaina? Hombre, ¿qué? Dios mío, esto es una clínica. Los pacientes necesitan reposo. Bueno, ¿qué esperas de un pelo? Lo que pasa es que, bueno, usted entenderá la alegría que yo tengo en este momento, ¿no? Es que yo la entiendo, pero una cosa es quererlos ver y otra es montarme un parrandón aquí. Mira cómo me tienes a la gente. Ay, por aquí, por aquí. Sigan a ver al neonato y a la mamá, pero por favor, en silencio. No, sí, sí, sí. Te recuerdo, los pacientes necesitan reposo, en especial tu mujer y tu pelado. Padre, tú no se preocupes por eso, que aquí lo que hay es una parrandón es mudo. Mira, este mes no habla. Vamos, vamos, vamos. Madre. Mira, yo siempre me soñé una serenata con Dios me ve. Ay, niño, si no fuera para mí. Ay, mi amor, yo soy bello. Él es bello. Muchas gracias. Ay, tú ya vas. Linda, decime si me veo bien, que yo no quiero que mi negro me vea así toda cara beluga. Tú eres andondera, ¿verdad? Ahí estás linda. Sí. Está bonita. Sí, santa. Santa, yo sigo sin sentirme bien. Se me está levantando la cabeza. Ahora se va a formar tremendo parrandón acá y la verdad es que yo no doy, yo no doy más. Oye, ve acá. ¿A ti qué carajo lo que te está pasando con el compadre de Humede? ¿O es con alguien más? Buenas. Caramba. Padre, jefa, compadrito. Oye, compadre. Donde, por Dios, qué sorpresa. Ay, no, santa, ¿qué? Todo bien, todo bien. Ay, de... Por acá, de al lado. Mira mi corazón. Mira el muñequito que es el compadre. Patry. Ay, hombre, Patry. A mí no es por echarte flores, pero... Y si te quedan los pelados bonitos, mi amor. Qué lindo. Mi negro, pero si es igualito a ti. Espérate, mentico, eso sí que velo. Espérate, pa' ver. Oh, señor, tía razón. Todos los días. Santa, yo le voy a ser el médico que me revise. Estás aquí, porque de verdad no puedo más. ¿Y tú pa' dónde vas? No, no, voy a buscar una botella de whisky, porque todos los días no nace un hijo del cacique de la junta. ¡Buena! Epa, llegó. Oye, que si aquí está mi compadre Diomedes, Mancho con su acordeón, yo traje el trago, así que vamos a formar la parranda. ¡Venga, compadre! ¡Venga, compadre! ¡Venga, compadre! Patrick, yo... Yo te... Yo te... Venga, Mancho, venga. Hicimos esto, ¿eh? Pa' ti. ¿Qué? Yo te quiero contar. ¡Hasta la provee! Sí. ¿Y qué más me pides que te quieres? ¿Qué más me pides que te adores? Si ya te di toda mi vida entera, te la entregué sin condiciones. Sí, ya te he dicho. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Están haciendo coro. ¡Cambio de que tiene cosas! ¡Hombre! Esto salió cantante. Igualito y de lo bueno como el papá. Sí, señores. Es que definitivamente Martín Elías Díaz sí tenía que llamarse. Y ahora viene Olga Patricia, mejor, porque eso va por un pelado, este. ¡Señor! ¡Ay, hombre! 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 Que duerma mi niño, duérmete. Ya, ya, ya. Miña Patricia, pásame a ese muchachito que le voy a enseñar cómo es que se calman los pelados. Espérame, ¿tú qué me vayas a enseñar a mí si yo se calma mis pelados? ¿Este es el cuarto peladito que yo tengo? Yo creo que este muchachito tiene un cólico atravesado. Mire, démelo que yo voy a pasear y usted descansa y duerme. No, no, si tiene un cólico yo se lo saco. Usted tiene el primer pelado que yo paro. ¿Seguro? No me voy a despegar de mis peladitos. Cualquier cosa me llama. Ya, mi hijo, ya, calmate. Bueno, ¿y cuál es el desasosiego que tenéis? ¿Por qué está así desesperado? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿No dormí una en toda la noche, mi hijo? Martínez, Lía. Tienes tus días contados. Y Homéden no se la burla más de mí. En un mes, cuando la luna esté llena. Llegó tu fin. Un mesesito de dolor y de tortura para Biomedio y para su familia. No necesito para que aprendan que nadie se va a curar de mí. Esto no es normal, yo nunca había escuchado a un paladito que llorara tanto. Se le va a salir el ombligo tanto llorar, míralo. Se va a deshidratar. Bueno. Ay, ¿qué le pasó a Martín? Ay, mira, ¿y por qué está llorando así? Ñerti. Ay, mi amor. Mira, algo le pasa. Oiga, Dottillo, vea, revísemelo bien otra vez. Sí, porfa, porque es que mire eso. No, yo sé de esto, de lo mismo que eso de maternidad de gallina, pero a mi corazón me dice que algo le pasa porque si no, no se estaría quejando. Yo lo veo bien, o sea, no veo que tenga síntomas de nada. Más sin embargo, le voy a hacer unos exámenes y unas placas para descartar cualquier anomalía. Vamos a descartar cosa por cosa. Se veloz y chilla. Bueno, pero lo importante de aquí es conservar la calma, ¿ok? Aunque el llanto nos tenga a punto de desesperar. Rita, Rita, ¿dónde está mi bebé? No sé, yo no lo cogí. Devuélveme, lo quiero a mi bebé. Que yo no lo tengo, Marisol, déjame dormir. Uy. Yo lo quiero cargar. De pronto, no sé, le haga falta una cantadita. Ay, cargalo, va a ver si le hace falta de calor de su hermanito. Rafita, con cuidado, Rafita, mira. Ay, Dios mío. Ha nacido mi hermanito. Y por Dios que yo lo adoro. Dios nos mandó un angelito. Que va a ser orgullo de todos. Doña Patricia, no se le vaya a olvidar las indicaciones que yo le acabo de dar. Si al niño le vuelve a dar hipo, usted lo que hace es enrollarle un hilito rojo en la frente, se lo pega y verá que enseguida él se lo quita. Mire, yo se lo olvide esto a usted. Gracias. Felicitaciones, doña Patricia, tan bello. Muchas gracias por todo, que Dios y la Virgen del Carmen me lo bendiga. Ya saben, aquí cualquier cosa estamos para atenderlos. Ay, doctor, menos mal que se fueron, porque ese es mucho pelochillón, Dios mío. Niña, me tenía el borde de la locura. Pero que no vuelan por acá en un buen rato. Yo, Dios mío. ¿Carimañolita o qué? ¿Y entonces? ¿Y a Jai? ¿Tú por qué estoy así? Mierda. ¿Qué tenés tú? Para ti y a vos, mi mamá. ¡Mamá! ¡Mami! Vení a ver lo que le está pasando a ti. ¿Qué tenés, mijo lindo? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés, papi? Ay, santo, pareciera que no. Pareciera que no puedes respirar. ¡Santo, se me va a ahogar mi pegado! ¡Vamos para la clínica! Eso no es normal. Me voy a llevarlo para la clínica. ¿Quién tiene mi pegado? ¡Auxilio! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Saca a ese muñeco! ¡Déjate que se va a ahogar! Ya, ya, ya. Pero yo veo que está como volviendo en sí, papi. Mierda, mami, vamos para la clínica. Más bien, mire, ahorita que yo lo estoy viendo bien, está como morado. Ahorita que la llamé, porque le estaban dando como ataques, se estaban como ahogando. ¿Sabes qué? Anda por las cosas y vamos a llevarlo a la clínica. ¿Verdad, mijo? Mami, devuélvemelo el muñeco. Juego es mío, no tuyo. Tú ya estás muy grande para jugar con ese muñeco. Mi amor, dámelo a mí, ¿sí? Hay que botarlo, ya está feo, sucio. Mira, está todo mojado. ¿Así no te sirve? No, yo quiero mucho a mi bebé. Ay, Virgen del Carmen, te pido que mi pelaito no me lo pasan nada. Apúrate, hijo. Vamos, pues. Vamos, vamos, hijo. Hagamos una cosa. Yo te voy a comprar uno que va a ser mucho más grande y mucho más bonito, ¿sí? A ver. Ya salieron todos los resultados de lo que se le hizo al niño y en realidad no veo ninguna anomalía. Todo está bien. Es más, el niño está en perfectas condiciones. Dios lo oiga, doctor, y ojalá dice el tío o yo. Ese pelado no más se pasa una mala noche, patria. Y a mí, la que se lo digo. Y a mí, la que se lo digo. Dolor. Sufrimiento. Mucho, mucho sufrimiento. Mucho dolor. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Sí, ¿dónde está mi niño? Sí, sí, ¿dónde está? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Sí. Sato, Luzo, yo. ¿Dónde están todos? ¿Por qué se fueron todos? Martín. ¿Dónde están todos? ¿Patrick? ¿Patrick? ¿Quién está? Otra vez te has tenido pesadilla, amor. ¿Qué? Ya, tranquila. No te pongas así, espérate. Ay, hombre. ¿Qué? ¿Antín? Horrible, Dios mío. ¿Qué? Ay, Dios mío, ¿el niño dónde está? Dios mío, ¿dónde está el niño? Dios mío. El niño está allá con Santos. Santos lo llevó. Tú sabes que lo arrucha allá y él lo calma, se pone a cantar y lo tranquiliza. No, pero yo tengo que verlo, Dios mío, espérate. Espérate, espérate. Espérate, hombre. Espérate, vení. Víctima, 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 víctima. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Me estás haciendo brujería? ¿Me estás haciendo brujería ahí? ¿Ah? Ay, papi, siquiera que tenés tú a Martincito, te digo que soñé horrible, soñé otra vez que lo perdía, divino poder de Cristo, mi amor, venía acá. Yo lo buscaba por todas partes y no lo encontraba, mi muchacho. Horrible, era real el sueño, papi. Yo te digo que yo sentía como un dolor en el pecho y una angustia y una cosa que no te podés imaginar. Ya yo llevo un mes en esta y a mí no se me pasa este sentimiento, papi. Pero míralo, sí, está bien. Esa falta de amor es la que te tiene a ti con tantas pesadillas. Mira, ¿en qué cara le vas a ver? ¡Corre a las hijas tuyas! ¡Yo sé perfectamente lo que estás haciendo! ¡Tú estás haciendo porquería aquí! ¿Tú qué pretendes? ¡Dime qué pretendes! ¡Responde! ¡Responde! Si es todo lo que tú quieres, pues es todo lo que vas a tener, ¿oíste? Pero antes me tienes que decir ¿con quién te estás viendo? ¿Por qué me quieres hacer daño a mí? ¿Por qué? ¡Ah! ¡No! ¡Santa! ¡Con nadie, con nadie! ¡Santa! Si tú lo que quieres es esto, pues es todo lo que vas a tener. ¡Vamos a recibir la anima a este rumbo Martínez Díaz! ¡Tú lo tienes por fortuna! ¡La música es tu pasión! ¡Donde vives de la cuna cantar con el corazón! De los hijos de Patricia ¡Ay, Martín es el menor! ¡Alegrando a la familia! ¡Por eso lo quiero yo! ¡Vaya, en mi verso no les miento! ¡De la fama que gané! ¡Yo me despedí el talento y lo demás me lo logué! ¡Ese es el amor, amor! ¡El amor que me divierte! ¡Cuando estoy en la barranca o me acuerdo de la muerte! ¡Ese es el amor, amor! ¡El amor que me divierte! ¡Cuando estoy en la barranca no me acuerdo de la muerte! ¡Ey, mi corazón es tuyo! ¡Ay, Martín! ¡Te amamos por siempre! ¡Aplausos!